Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto ciclo de conferencias, esta cuarta conferencia que hemos titulado Las guerras en la literatura costarricense. Y para eso nos acompañan hoy tres personas que nos van a ofrecer una serie de reflexiones en cuanto a esta temática de la guerra y su relación con la literatura costarricense. Costa Rica experimentó en el siglo XIX y en el siglo XX varios momentos bélicos que ofrecen un material que no tiene nada que envidiar a otros países para crear ficción sobre la guerra. Para mencionar, algunos se me ocurren, uno, la batalla de las lagunas de Ocho Mogo el 5 de abril de 1823, en que las tropas Josefinas y huelenses dirigidas por Gregorio José Ramírez, el mismo un personaje casi diseñado para la ficción, se enfrentaron con las cartaginesas. Dos, la guerra de la liga de septiembre de 1835, que vio la invasión de San José desde el norte por Alajuela y Heredia y desde el este por Cartago. La capital estuvo sitiada varios días. Tres, la llegada de Francisco Morazán en abril de 1842 y su periodo de gobierno hasta su caída y fusilamiento en septiembre de ese año. Cuatro, la guerra contra los filibusteros de 1856-1857. Cinco, la dictadura de Federico Tinoco en 1917-1919 y la guerra civil que provocó que acabó con su caída. Seis, la guerra contra Panamá en 1921. Siete, la guerra civil de 1948 y las invasiones calderonistas de ese año en 1955. Ocho, la guerra contra Somoza en 1978-1979, parte de la cual se libró en territorio norte de Costa Rica. Y, consustancialmente, la guerra de la contra contra los andinistas entre 1981 y 1990, en la que también participó territorio, pero actores costarricenses. Pues es un tema muy, muy interesante. Sin embargo, fui escogiendo, como decir, abrir una pestaña, abrir una mirada diferente. Y quiero compartirles entonces mis reflexiones sobre la guerra más antigua de todas las culturas, que se manifiesta también en todas las literaturas. La guerra contra el patriarcado. Una guerra de guerrillas que las recreaciones, las omisiones, las fabulaciones, las sátiras, las humillaciones, las invenciones sobre la mujer, han sostenido por más de un siglo entre los escabrosos reglones de la imaginación y producción masculina. Bueno, a mí me han pedido que cuente un poco cómo es que llegué a esta novela, qué fue lo que se me ocurrió. Y eso es lo que voy a intentar. Bueno, la novela tiene su origen en realidad en una invitación que se me hizo a escribir o intentar, pues, una historia cinematográfica sobre la guerra de la campaña nacional. Yo acepté, me pareció interesante el proyecto y, por supuesto, eso requería de un proceso bastante arduo de investigación en el que me involucré durante varios años, no porque fuera extraordinariamente grande la labor, sino porque tenía que compartir mi tiempo con mi trabajo. Y entonces, pues, estuve alrededor de ocho años en esa tarea y ahí me fui, ahí fui descubriendo cosas sumamente interesantes que yo desconocía. Posiblemente los historiadores no, pero yo sí, y estoy casi seguro de que la mayoría de los costarricenses desconocían y desconocen. Gracias por ver el video.